Ahí, 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 yo creo que tienes ángulo, eh Ahí, ahí, ahí Sí, sí, ya ves, ya ves Bueno, has impactado, has impactado, está bien, está bien Se me ha quedado, se me ha quedado, no me lo puedo creer Pues sí, sí, lo voy a usar, sí Escucha, he dibujado pene con la tontería Eh, pégale, pégale algo de cuerpo a cuerpo, aunque bueno Vegetta, es que ese, es verdad Pero con los huevos bien gordos, eh Sí, sí, y martillona, eh Bastante martillona Vale, Vegetta, yo que tú Échate un poco para atrás que si no te hace daño Yo que tú usaría la granada, te vas a matar Pero vas a morir de todas formas porque estás envenenado Yo que tú tiraría aquí la granada sagrada Tírala, para que veas, cómo va La granada sagrada No hace falta que la van tengas mucho There's always time for the trip Oh my God